Manito, ¿pa' dónde es que tú vas? Salimos del getty pa' cantar Que la envidia llegue y ya es normal Pero nada de eso va a afectar Sentimos que no había que jugar La vida ya fuera es criminal Tu respeto tienes que ganar Nada te lo van a regalar Manito, yo quiero todo Te juro que quiero todo Pero primero saldré del lodo Quiero salir del lodo Hago las cosas siempre a mi modo Sigue todo a mi modo No de dinero ya vendré solo Para eso me acomodo Bueno que pues, vamos a darle sin miedo a perder De la derrota sabemos muy bien Sé lo que tengo y siempre lo tendré Mira cómo fue, todo saliendo como lo pensé Que así cantara no lo imaginé Todo solito yo me lo gané Y si Dios bendice con darme este don Que esperan que quede parado cabrón Se quiere la media lleno de bendición Mi barra ya espera que suba al avión Que pegue pues saben que sobra pasión Mi brinca no falla pues no es una opción La gente se alegra si subo canción Soy un boldenboy tipo Willy Colón Traigo la salsa, negro que pasa Bájale a tu alucín Pura carcasa, no tiene chanza Seguimos fresh and clean Aquí en mi casa, no hay guasa guasa Solo la paso chill Sirve una taza, prende la brasa Deja cumplir el dream Yo me lo busco si quiero Voy a ser primero y se lo pido a Dios Larga vida al bandolero Que sale del viero Gracias a su voz Todos buscamos un sueño Metemos empeño para ser el boss Larga vida a los que quiero Con mucho dinero vuelvo a ser adiós Soy el que canta y no se cansó Quiero mi suerte como la voz Para ayudar al que no ayudó Con fuerte blanco serio cabrón Solo hay respeto si respeto No doy la mano al que traicionó Le rezo a Maris y sale el sol Y por la noche defrendo un brón No me junto con las lacras Todos los homies saben de lealtad Tú nena está a cuatro patas Que no le importa la fidelidad Ella sola se arrebata Yo no lo obligo y me empieza a cantar Vamos buscando la plata Por buen camino la voy a encontrar Pero diles que no llamen más Homie solo diles que no llamen más Ya no pensamos mirar atrás Es bueno el camino tú pa' dónde vas Si nos tiran que nos tiren más Negro vaya diles que nos tiren más Porque hasta ahora no ha pasado na' Seguimos en alta cosechándola Voy primero y si lo quiero me apodero del juego Tengo las ganas y una suerte que me brinda mi guerrero No fui segundo desde siempre me he quedado primero No cualquiera tira la crema como lo hace este negro Que le pregunten y le digan que le dio desde cero Pa' que respondan y le digan que soy yo Y siempre nos sigo fumando en una nube Tranquilito en el cielo nadie me baja y si me empajo no es en bueno Mis perros Salimos de donde nadie ve De los callejones de RV Fumando gallita y R.A.P Hoy se lo preguntan quién es él Yo soy pura letra en el papel Desa pa' que prenda buena crema Cuando a mí me escuchan say got them Siempre suena fresco donde esté Donde llego siempre suena clean Nigga madafucka yo lo guanameen En el ojo siempre traigo un chin La miranda roja pero es verde el drip Mala vibra digo suck my dick Quiero mucho money no quiero una queen Que solito puedo ser el king No quiero triciones menos una bitch No, 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 no Toda la base mami bota fuego No, 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 no Sigan tirando que nos vemos luego No, 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 no Siempre resalto a donde sé que llego Sigo siendo el orgullo del barrio Nadie me molesta como hace pequeño Ey, este es el cheddar Dímelo Saldana